Estas son las 5 notas de este martes que debes enterarte antes de irte a dormir. 1. El Consejo Consultivo del Agua avala el proyecto El Batán Agua para Todos, mediante el cual se pretende llevar agua a la zona metropolitana. Cátea Reséndiz consideró que este proyecto es más viable y sustentable en comparación al Acueducto 3. Valor importante que a través del proyecto aprobado por la Federación, se fomente la implementación de un sistema circular del uso del agua, a través de la operación de plantas de tratamiento y la recolección de agua pluvial. Actualmente, la presa El Batán está a un 11% de su capacidad de almacenaje. 2. A partir de este 31 de enero, entra en operaciones la nueva ruta L-124 en Santa Rosa, Jaurgui, ofreciendo servicio de transporte público a la comunidad de La Solana. Con esto, ya son nueve rutas las que se integran al nuevo modelo de movilidad de la capital queretana, en lo que va del año. La ruta contará con nuevas unidades marca Volkswagen, exclusivas con el uso de la tarjeta de prepago. La ruta L-124 pasará en su recorrido por el Icatec, Mercado Santa Rosa, Segundaria Mariano Matamoros y La Solana, entre otros puntos. 3. El alcalde capitalino, Luis Nava, confirmó que se analiza ya la búsqueda de un nuevo espacio para cambiar el albergue Gimpatí y sacarlo del primer cuadro de la ciudad para atender la inconformidad de diversas agrupaciones que piden el cambio del albergue para evitar la presencia de personas en situación de calle. Dijo que se buscará un esquema de brindar asistencia a las personas que acuden para poder ser trasladados a este nuevo espacio, aunque aún no se define en dónde podría estar ubicado y en qué fecha se dará el cambio. Recordó que el actual inmueble es rentado, por lo que solo se cambiará a otro espacio, ya sea municipal o solicitar el apoyo al gobierno del estado con algún inmueble propio. 4. Se cree el programa Condominio Corregidora 2024, con el objetivo de facilitar la protocolización en sus mesas directivas. Con este programa, será el gobierno municipal el encargado de cubrir la totalidad de los gastos derivados de estos procedimientos en las áreas habitacionales que carezcan de una mesa directiva o en las que no esté actualizada la misma. 5. Destinarán 71.5 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y mejorado de áreas verdes, parques y jardines de la ciudad capital para este 2024, anunció el edil Luis Nava. De los 71 millones, 51 millones estarán destinados exclusivamente a parques en las siete delegaciones. Luis Nava explicó que invertir en la construcción y rehabilitación de áreas verdes permite a las familias convivir, distraerse, hacer ejercicio, pasear con sus mascotas y construir comunidad con sus vecinos, y eso fortalece el tejido social que es tan importante en las ciudades. De ahí que destacó que en estos cinco años se han destinado más de 226 millones de pesos en la mejora de 100 parques para el disfrute de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Recuerda que el detalle de la información lo puedes encontrar en la página andresesteves.mx También te invito a seguir las redes sociales de Magazine TV. Soy Lola Mateos y ya estás informado. Buenas noches, buen descanso.